bueno pues ya estamos preparando el directo a ver vamos a dar unos minutines para que todo el mundo se pueda conectar también estamos configurándolo para que se pueda ver bien vale creo que ya he hecho todo lo que me han pedido ok bueno estamos en directo ya veo que os vais conectando vale por ahí te veo Cristóbal, Isabel Montelongo os voy viendo vale confirmarme por el chat que me podáis ver que me podáis escuchar que tal como estáis bueno veis el fondo tan chulo que tengo genial pues me alegra que me podáis ver genial por confirmarme bueno pues vamos a dar nada un par de minutines y le vamos a dar caña que os va a encantar he disfrutado muchísimo haciendo la presentación y os va a flipar yo siempre estaré leyendo el chat o sea que tengo ahí el chat en vivo preguntarme decirme lo que necesitéis dudas que surjan reflexiones yo recojo mucho vale desde vuestro lado y nada vamos a hablar hoy de inteligencia artificial que miedo me da el tema ya que hay muchas cosas que se están diciendo está cambiando el paradigma completamente lo vamos a enfocar como ya sabéis desde el ámbito de tanto orientación laboral como desde el ámbito de búsqueda de talentos que vamos a tener esos dos matices y nada vamos a dar un par de minutines más y ya arrancaremos que se está conectando todo el mundo y la verdad que la temática súper súper interesante os va a gustar os vais a llevar también a herramientas prácticas y vais a ver lo que es capaz de hacer hoy en día pues una inteligencia artificial que yo creo que todos y todas conocéis que es chat GPT y estoy seguro de que os va a gustar mucho así que lo que voy a ir haciendo es compartiendo pantalla veo que estamos que se ha unido Mari Mendoza genial pues nada voy a compartir pantalla y a disfrutar lo que necesitéis preguntar ¿vale? sin ningún problema y voy a compartiros pantalla para compartir la presentación tiri tiri genial me voy a poner aquí el chat vale bueno confirmadme que ya veáis bien la pantalla ahí con la introducción sobre la inteligencia artificial tanto en los procesos de búsqueda de empleo y búsqueda de personal y vamos a ello prepararse porque se vienen curvas estoy avisando en este momento y lo dicho podéis apoyaros en el chat me podéis preguntar ya veis que estoy aquí en este entorno que me recuerda mucho a las islas así que aprovecho pero bueno estoy desde Madrid bueno pues vamos a por ello y empezamos con una con una pequeña reflexión ¿no? realmente ya estamos utilizando la inteligencia artificial ¿vale? estamos utilizando la inteligencia artificial a la hora de gestionar procesos de selección porque vamos a entender la inteligencia artificial como esa capacidad que tienen herramientas informáticas de equipararse al comportamiento humano ¿vale? al final la inteligencia tiene muchos hay muchas tipologías no me voy a poner a hablar de los distintos tipos de inteligencia porque esto según cada teoría hay una inteligencia distinta pero la inteligencia artificial es hoy utilizar la tecnología para replicar características que tiene nuestra inteligencia como seres humanos ¿qué es lo que ocurre? que ya estamos utilizando una inteligencia artificial pero hasta ahora sí una inteligencia artificial de menor capacidad pues por ejemplo cuando estamos buscando ofertas de empleo pues en los portales de empleo ponemos palabras clave para que nos lleven a la oferta que queremos ahí lo que está haciendo esa inteligencia artificial es un proceso de búsqueda muy sencillo ¿no? lo mismo cuando estamos trabajando desde recursos humanos pues hoy utilizamos estos programas que se llaman los APS que permiten gestionar las distintas candidaturas cuando aplican a un proceso de selección usamos palabras clave podemos utilizar filtros es decir la inteligencia artificial llevamos mucho tiempo utilizándola lo que pasa que en un estadio muy inferior y sin hacer cosas que bueno que nos vuelen la cabeza como las que veréis en este seminario bueno no soy muy de sacar la bola de cristal la verdad que si pienso en el futuro pues no sé deciros lo que va a pasar porque ¿quién hubiera pensado que iba a llegar una pandemia? yo creo que esto no estaba contemplado por nadie siquiera probable que pudiera pasar en algún momento pero no justo en 2020 estamos en un momento de transformación estamos en un momento en el que hay que abrazarse a la inteligencia artificial no hay que rechazarla porque esto va a ser el futuro va a marcar un cambio de paradigma brutal o sea como veis ahí en la slide se ve un iceberg pues ahora estamos en la puntita de arriba lo que hemos hecho durante estos años también es estar en esa puntita de arriba y estamos empezando a ver todo lo que hay por debajo y que hay muchísimo y yo no soy muy fan de los de los palabras de hablar de que si el reclutamiento 2.0 3.0 4.0 5.0 que yo ya no sé por cuál vamos porque cada persona tiene su forma de llamarlo pero bueno yo siempre digo que el reclutamiento 2.0 es el que se relacionaba con internet con utilizar la tecnología pero en este caso internet pues todo lo que son portales de empleo redes sociales etc porque están dentro de internet pero cuidado porque llega el reclutamiento 3.0 ojo desde mi óptica que es utilizar una inteligencia artificial más sofisticada más avanzada a la hora ojo no sólo de buscar talento sino a la hora de buscar trabajo entonces ahora sí que va a llegar una verdadera revolución tardará más o menos tiempo pero esto es presente y es futuro y si no acordaros de cosas que vamos a ver en esta pequeña charla bueno me voy a estudios reciente un estudio que dice un follo ya lo ves de 16 de mayo de 2023 lo estoy trayendo recién sacado del horno que lo que dice el estudio el estudio está hecho creo que era unos 1900 directivos y directivas e hicieron un estudio pues preguntando una serie de cosillas relacionado con la inteligencia artificial y ahí lo que están diciendo es que sólo el 16% de las empresas españolas utilizan herramientas de inteligencia artificial en sus procesos de selección ojo o tienen previsto utilizarlo en el próximo año y cojo ahí algunos os voy leyendo ahora es como si estuviera ahí en una cadena televisiva dando la noticia pongo ahí la fuente por si luego la queréis consultar te dice bueno que la búsqueda de candidatos y el privado inicial de currículum las principales funciones de la inteligencia artificial en la captación de talento o sea efectivamente son las funciones pues a lo mejor más administrativas o que no requieran esa capacidad de conocer a la persona interactuar con ella sino que aquí es más trabajo administrativo de revisar currículum analizar y te dice que casi el 60% de las empresas mencionan alguna ventaja de esta herramienta y 3 de cada 10 confían en su impacto para reducir la desigualdad y la discriminación por género luego lo veremos porque claro la inteligencia artificial esto no nace de un ente nace del conocimiento del ser humano y puede que haya prejuicios o a lo mejor luego lo veremos pero voy lanzando ahí preguntas para ver que estéis atentos y atentas ¿qué creéis las personas que estáis viendo este taller que la inteligencia artificial tiene prejuicios o que no los tiene? idme poniéndolo ahí por el chat mientras sigo desgranando la noticia a ver una cosa que ha pasado en España claro es que estamos en proceso de digitalización a las empresas como digo yo se les está acumulando el trabajo que si la digitalización todo el tema del teletrabajo que si la jornada laboral de 4 días ahora irrumpe la inteligencia artificial entonces estamos teniendo cambios en muy poco tiempo cambios que son muy bestias mira Mari nos dice que sí que en este caso cree que oye que la inteligencia artificial creo que la pregunta que he planteado es si podía tener también prejuicios etc ya veremos vale y me parece muy interesante relacionado con esta noticia mira muy interesante lo que dice Isabel supongo que va a depender de la persona que lo programe si esa persona tiene prejuicios lo tendrá la inteligencia artificial ya veremos no digo nada no digo nada pero interesante reflexión y bueno muy interesante también me gustó mucho este gráfico que te enseña fijaos en este caso con las empresas que la están utilizando actualmente vamos a recordar que esto es una muestra de más o menos 1900 directivos y directivas vale y podéis ver que el porcentaje que están utilizando la inteligencia artificial yo aquí entiendo de una forma más sofisticada porque todos y todas en mayor medida la estamos utilizando es muy bajo actualmente y en los próximos 12 meses el porcentaje tampoco es tan alto luego veremos por qué y obviamente es curioso que obviamente aquellas empresas que son medianas o grandes de decir cuanto más grande la empresa más volumen de contratación haya pues más probabilidades hay de que utilicen la inteligencia artificial y yo creo que si alguna persona está viendo este directo es que va a utilizarla con las cosas que os voy a enseñar recojo cositas que comentabais pues mira Montelongo dice bueno creo que eres Olga perdóname que estoy leyendo aquí los nombres dice depende de los colectivos Marisa hay que tener cuidado porque los algoritmos son generados por los programadores claro es que aquí hay un tema peleagudo que es que esa inteligencia artificial se crea por alguien hay gente detrás o sea esto no es un ente y el ser humano pues lamentablemente pues tiene sus prejuicios tiene sus juicios tiene sus eros pero curioso que con todo esto que irrumpe de la inteligencia artificial de la importancia que hay fijaos que el porcentaje por lo menos de este estudio es bajo luego veremos en unos años que va a pasar lo que está claro y yo creo que esto lo vais a compartir conmigo es que la búsqueda de trabajo tiene que cambiar incluso la búsqueda de talento yo llevo aquí trabajando desde el año podría me parece que ha pasado un montón desde 2012 y bueno veo cambios a lo mejor alguna implementación de alguna herramienta alguna mejora pues nuevas redes sociales pero no veo grandes cambios no veo grandes transformaciones y sobre todo que esto lo sabes cuando tú trabajas en selección hay mucha carga administrativa al final los perfiles que estamos en recursos humanos nos ven también como perfiles que somos muy administrativos es a pensar que cuando tú publicas una oferta de empleo pues tienes que redactar la oferta de empleo publicarla en los distintos portales revisar todos los currículum mover los currículum gestionarlo con las distintas carpetas que haya procesos administrativos entonces los procesos de selección implican mucho tiempo un gran volumen de tareas que a menos que estés trabajando en recursos humanos o en selección no eres consciente del volumen que hay y luego claro los currículum esto es importante que tú te inscribas a una oferta de empleo no implica que tu currículum vaya a ser revisado al 100% porque tú puedes tener a alguien que imagina típica oferta de empleo se inscribe en 500 personas la estoy cribando yo imagina de 500 personas miro los 50 primeros currículum me encajan bien y cojo a 10 y ya les llamo para entrevista pues a lo mejor si voy súper rápido digo mira pues no necesito tirar más ya se me han inscrito 50 personas pues para adelante ¿no? entonces claro cuál es el problema que puede haber hoy que no que te inscribas a una oferta no implica que vayan a revisar tu currículum y esto es duro y es así incluso tú puedes publicar una oferta se queda un tiempo publicada y gente que a lo mejor se inscriba a partir del día 15 20 25 cuando ya el proceso de selección ay que me han puesto aquí el nombre fenomenal cuando el proceso de selección está finalizado pues sigue la oferta activa tú te inscribes crees que te vas a inscribir y que te van a llamar y nadie te llama y dices ¿qué pasa aquí? entonces algo que está claro desde mi punto de vista y la gente que hagáis tanto orientación laboral como que trabajéis en departamentos de recursos humanos creo que tendréis este mismo feeling es que la experiencia de la gente cuando busca trabajo es pésima ahí pongo ejemplo que no se comunican en las condiciones la comunicación fluye por su ausencia la falta de feedback yo que hago muchos asesoramientos que estoy en contacto con gente que busca trabajo pues es que me cuentan verdaderas barbaridades y esto seguimos igual o sea yo en el año 2012 problemas de feedback falta de condiciones pues que si el entrevistador o la entrevistadora no me ha tratado bien que si no sé lo que ocurre en el proceso de selección que de repente me llaman de un día para otro para que haga la entrevista que si me cancelan la entrevista todo esto lleva ocurriendo desde hace años y la cosa no cambia entonces algo tiene que ocurrir y puede que la inteligencia artificial sea quien lo revolucione bueno algo que os voy a adelantar sobre este sobre este directo es que os voy a enseñar pronto ya veremos lo que es un pronto quedaros con la palabreja pronto vale pero quiero enseñaros ejemplos de chat GPT con pantallazos y os iré dando claves para que podáis utilizar chat GPT de una forma más sofisticada entonces todo lo que veamos de jugando con chat GPT son cosillas de chat GPT fijaos primera indicación que hay que darle a chat GPT en quien quieres que te conviertas yo aquí lo que le he preguntado le digo hola perdonadme porque no he metido lenguaje inclusivo dentro de la conversación con chat GPT pero con vosotros y vosotras y los que utilizan le digo hola quiero que te conviertas en un experto en selección de personal y me pongas una tabla de 10 puntos positivos que aportará la inteligencia artificial a los procesos de selección y busca de empleo fijaos que le digo conviértete en tal persona presentame la información en una tabla y como quiero los puntos le digo ponme los 5 primeros puntos relacionados con aspectos positivos de la selección de personal y los 5 siguientes puntos los aspectos positivos relacionados con la búsqueda de empleo vale entonces si veis ahí pues te dice oye aspectos positivos en la selección pues te dice eficiencia en la criba vale eliminamos esos sesgos mejora de la calidad mayor objetividad optimización del tiempo y los recursos bueno y en la búsqueda de empleo pues oye mejora en la precisión te dice análisis de tendencia acceso a oportunidades de empleo a nivel global vale bueno pues yo le pido a una inteligencia artificial que me diga a los puntos positivos pero claro oye también me interesa saber los puntos negativos porque la inteligencia artificial no es todo maravilla no es oro todo lo que reluce como cualquier cambio tendrá puntos positivos y áreas de mejora fijaos los que me dice ¿no? posible sesgo algorítmico empieza muy bien la falta de contacto humano y empatía ¿no? cuando sabes elección dificultad de evaluar habilidades blandas quedaos con esto de las habilidades blandas desigualdad ¿no? de acceso a la tecnología claro esto es un problemón y yo esto lo viví con la COVID antes tú si buscabas trabajo con tener un teléfono móvil te valía porque oye utilizabas portales de empleo te llamaban hacías entrevistas y vas a entrevista presencial pero claro lo que ha ocurrido con la COVID es que se ha dado una desigualdad tecnológica brutal porque si muchas entrevistas son online pues igual que a mí me veis con este maravilloso fondo si yo no tengo un buen equipo para hacer videollamada no tengo cobertura no tengo a lo mejor unos cascos que pueda utilizar para que no se escuche la voz del entrevistador o de la entrevistadora por los altavoces de mi dispositivo tengo un problema y la tecnología ha sido una barrera para muchas personas a la hora de encontrar trabajo entonces ya imaginad si metemos inteligencia artificial o que se requieran una serie de características en las que si no cumples con esos requerimientos tecnológicos va a ser más difícil participar en el proceso de selección unido con el punto 5 ya lo veis exclusión de candidatos con poca presencia en línea ¿no? en la búsqueda de empleo pues te dice que va a haber más competencia y saturación laboral que vamos a depender excesivamente de la tecnología escasa personalización riesgo de información falsa es decir que esto de la inteligencia artificial está guay está bien pero tiene sus riesgos ¿vale? que esto no es que todo vaya a ser maravilloso y voy a una noticia que aunque es un poco es un poco antigua ¿vale? aunque sea más o menos reciente porque no es de hace ni 20 años pues por el tema de las inteligencias artificiales ¿no? y es que Amazon despidió a una inteligencia artificial que claro seleccionaba currículums y había muchas más probabilidades que descartase a las mujeres ¿por qué? porque la información que tenía esa inteligencia artificial era de contrataciones en la que yo creo que la mayoría de contrataciones habían sido de hombres ¿no? entonces yo leo el titular tal cual ¿no? dice Amazon despide por machista la inteligencia artificial que seleccionaba currículums para trabajar en la empresa básicamente lo que hacía la inteligencia artificial cogía todos los currículums los analizaba tal los matcheaba y te pasaba los 3, 4, 5 que tenían mejor encaje y te dice el sistema discriminó a las mujeres por haber aprendido a partir de una base de datos de currículums de hombres de hace 10 años entonces mucho cuidado con esto porque la inteligencia artificial tiene sus sesgos tiene sus prejuicios tiene sus preferencias obviamente todavía no estamos en un nivel de consciencia muy avanzado veremos qué ocurre el día de mañana si se le dota de consciencia si tiene capacidad de pensar si tiene capacidad de reconocerse pero es que los sesgos y prejuicios son naturales y cuidado porque si vamos a implantar un sistema que oye ayude a la diversidad y que ayude a que haya más inclusión en las empresas y consigue totalmente lo distinto pues hay que tener cuidado ¿no? o sea que para que veáis que esto ya ha ocurrido y muy bien las personas que habéis contestado que sí que efectivamente hay sesgos y hay prejuicios fijaos a mí me gusta traeros cositas del día a día una encuesta que se ha cerrado esta mañana porque claro lo que está claro es que las empresas parece que van a apostar por inteligencia artificial que la inteligencia artificial ahora está en boca de todos que claro tú como empresario si puedes reducir costes fenomenal pero claro ¿qué pasa si tú tienes que hacer un proceso de selección y te enfrentas a una inteligencia artificial? pues eso es un poco lo que yo planteaba ¿no? yo lancé esta pregunta o sea leo la reflexión digo la inteligencia artificial ha sacudido el planeta por completo poco a poco lo hará haciendo también en los procesos de selección a través de herramientas más personalizadas según cada compañía esto es presente y es futuro esto impactará en la manera en la que se hace selección de personal digo me gustaría saber cómo te sentirías como candidato como candidata si el proceso de selección hiciera la inteligencia artificial y no alguien de recursos humanos ¿vale? digo muchas gracias por contestar 800 votos no es mala muestra ¿vale? y pregunto ¿te sentirías cómodo cómoda si todo el proceso de selección lo hiciera una inteligencia artificial? fijaos solo el 13% te dice que sí que no tendría problemas en que todo el proceso de selección lo hiciera una inteligencia artificial ya un 39% te dice que algunas fases sí pero no todas a ver esto es lógico yo no sé bueno os lanzo la pregunta al chat que quiero veros ahí si estáis conmigo ¿os sentiríais cómodos y cómodas de que una entrevista os la hiciera una inteligencia artificial y no os la hiciera vuestro jefe o vuestra jefa o el técnico o técnica de recursos humanos? ¿os sentiríais cómodos y cómodas si fuera un robot una inteligencia artificial un robot la parte encargada en haceros entrevista ya no digo de la criba curricular tal sino ¿vale? por ejemplo claro Cristina dice no me sentiría cómoda lógico yo tampoco me sentiría cómodo bueno Cristóbal lo mismo para mí sería muy frío claro yo no estoy trabajando con esa inteligencia artificial esa inteligencia artificial no es mi responsable lo que dice Olga efectivamente que las competencias blandas bueno en este momento son más difíciles y son más difíciles de medir pero se podrán acabar mediendo cuidado con esto que va a avanzar va a avanzar esto muchísimo ya veréis lo que es capaz de hacer hoy pues imaginar en el futuro efectivamente lo que nos dice Isabel dice pues que hay muchos elementos que no puede tener en cuenta un robot ojo cuidado ahora efectivamente muy interesante lo que dice Marina claro dice también es interesante conocer cómo será el ambiente cuidado que el ambiente te lo puede contar la inteligencia artificial te puede enseñar cosas pero lo que está claro y yo soy el primero yo si delante tengo a Terminator ¿vale? por ejemplo no me voy a sentir cómodo me voy a sentir un poquito violento me va a costarlo claro si ya la inteligencia artificial imaginar que tiene capacidad de lectura de microgestos porque eso le puedes entrenar ¿vale? de tu lenguaje no verbal tal tú te sientes uff te sientes que estás analizado y evaluado por una parte que tiene más conocimientos y más capacidades que tú porque al final todo esto se desarrollará se entrenará obviamente habrá fallos pero no es lo mismo tener una inteligencia artificial que te está registrando imaginar toda la cara los movimientos que haces el lenguaje no verbal y te hace un informe en base a eso que cuando tienes a una persona que las personas tenemos capacidades cognitivas limitadas la inteligencia artificial analizamos ¿eh? y muy interesante lo que dice en este caso creo que es José María porque me salen primero vuestros apellidos el apellido y luego el nombre dice creo que llegará un momento si no ha llegado ya que no seremos capaces de identificar que estamos siendo entrevistados por una inteligencia artificial puede llegar imaginar el uso de avatares si es que ahora mismo la inteligencia artificial puede imitar voces se están creando avatares que son muy parecidos al ser humano va a llegar ese momento o sea quedaos con lo que estamos viendo y quedaos también con este fondo maravilloso de la playa pero quedaos con que esto va a revolucionar nuestras vidas y lo vais a ver en los próximos minutos con unos ejemplos súper sencillos relacionados tanto para gente que hace orientación laboral como recursos humanos pero lo que está claro y vuelvo al porcentaje 49% prácticamente la mitad no nos gustaría y ya se ha visto en el chat que no nos gustaría que la inteligencia artificial no se hiciera el proceso de selección una de las cosas y esto es muy importante para todas las personas que estéis haciendo orientación laboral o yo diría que para cualquier persona que está buscando curro que está trabajando es saber qué riesgo tenemos de que nuestro puesto de trabajo pueda ser sustituido por la inteligencia artificial esto es muy importante ahí hay un estudio y yo os he compartido como los como 10 posiciones ¿no? joder la enseñanza cuidado con esto claro es que al final tú como profe tienes una serie de conocimientos pero imagina una inteligencia artificial que tiene acceso a todas las páginas del libro no sé cuántos libros no sé cuánta información tal claro es que es brutal pero fijaos cómo puede cambiar el mundo si la enseñanza pasan de hacer las personas a hacer la inteligencia artificial ojito con esto que puede ocurrir te habla de teleoperadores y teleoperadoras efectivamente sociólogos sociólogas y ahí hay una página muy interesante bueno hay muchas en Google pero que te analiza como el riesgo lo único que tienes que meter la profesión en inglés de que tu puesto de trabajo pueda estar sustituido y yo he dicho bueno voy a meter el mío ya sabéis que estoy en recursos humanos y digo voy a meter el mío o sea que a ver a ver vamos con una tal dice José María ya se han dado casos alternativos aquí un caso interesante de la capacidad de la IA se hace pasar por una persona CIA y convence a un humano para que conteste por él un catch up madre mía pues eso me lo voy a me lo voy a copiar madre mía si es que esto da a ver luego os digo yo creo el enfoque que tenemos que tener pero da vértigo yo os admito que haciendo este taller y ahora lo veréis me da vértigo las cosas que se puede hacer entonces volviendo a lo que os comentaba muy interesante lo que lo que está comentado y Alejandro dice lo que estará sustituido será quien no las adopte por improductividad efectivamente esto hay que esto hay que abrazarlo esto hay que recogerlo esto es como cuando surgió internet tenemos que abrazarlo y recogerlo y aprender de ello y adaptarnos no queda otra bueno pues esta página web que la tenéis por aquí lo que nos dice es el porcentaje de riesgo que puede tener nuestro puesto de ser automatizado sustituido como os decía yo trabajo en recursos humanos pues dije voy a aprobar posiciones de recursos humanos ¿no? pues aquí vamos a fijarnos simplemente en esto ¿no? en el riesgo de automatización fijaos perfiles de recursos humanos un 57% ojito perfiles que son más perfiles administrativos administrativas un 82% y aquí te dice bueno excepto temas de nómina y temas esto de timekeeping creo que es como gestión del tiempo y tal me parece en la traducción claro yo dije bueno pues voy a ver que tiene el de nómina y timekeeping pues te da que la probabilidad de riesgo es un 100% claro es que esto es una locura es como como lo que dicen de perfiles que son abogados abogadas pues claro la inteligencia artificial se los va a comer para muchas cosas porque tú haces consultas y si al final tú le provees todo ese conocimiento a una herramienta a la capacidad de razonar etc pues te va a hacer la consulta con lo cual hay que cambiar o sea esto va a ocurrir puede variar el escenario ¿no? por lo que os digo porque el futuro puede cambiar mucho puede que tengamos una tormenta eléctrica y se desactive toda la tecnología y nos quedemos 5 o 10 años sin internet todo puede pasar hoy en día pueden bajar los alienígenas pero lo que puede ser más probable es que la inteligencia artificial siga avanzando y avance y avance y revolucione totalmente el mundo laboral entonces ¿va a desaparecer nuestro trabajo en recursos humanos? ¿va a desaparecer nuestro trabajo como orientadoras y orientadores laborales? pues lo que está claro es que muchas funciones que no nos aportan valor funciones que son más administrativas que podamos automatizar las va a empezar a hacer la inteligencia artificial y deberíamos empezar a destinarlas y donde está nuestro diferencial y donde quiero poneros el foco y poneros las pilas es en trabajar habilidades blandas porque esto es lo que más le va a costar a una inteligencia artificial la empatía la inteligencia emocional la escucha activa el conectar con la otra persona o sea esto es esencial porque esto una inteligencia artificial de momento de momento le va a costar más hacerlo y aunque lo haga no es lo mismo que yo sé que estoy hablando aquí pues con con Alejandro con Marina con José María que estoy hablando con chat GPT5 pues no mi capacidad de conexión va a ser mucho menor entonces cuidado y aquí hay que ver cómo van a ir evolucionando y evolucionando las empresas porque esto igual que la COVID que sea pues está la gente que quería en la COVID gente que estaba súper preocupada negacionistas pues lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial es decir lo primero es que esto tendrá costes para la empresa entonces habrá empresas que podrán utilizar inteligencia artificial y otras que no lo mismo que pasa ahora cuando publicamos un proceso de selección pues tenemos portales de empleo que tienen un coste más alto por ejemplo si yo quiero publicar una oferta en LinkedIn pues puede tener un coste más alto que si me voy a un portal de empleo más pequeñito incluso hay portales de empleo gratuitos lo que ocurrirá que no todas las empresas tendrán acceso a inteligencias artificiales tan desarrolladas y luego que habrá empresas que sean anti-inteligencia artificial y te vendan eso mismo que vas a tener una experiencia mucho más humana en el proceso de selección porque no va a haber como ninguna tecnología y te vas a asegurar que sean en este caso o personas las que estén revisando currículum es decir empresas que se posicionen anti-tecnología pues lo mismo que ocurre cuando tú puedes comprar un producto que sea 100% hecho por una persona o que hay una fábrica detrás entonces lo manual lo artesano se pondrá en valor pero no olvidemos el tema de los costes al final una empresa pues tiene sus costes y esto será una línea bueno y es lo que vamos a ver ahora y yo espero que os flipe tanto como a mí quiero preguntaros para ver un poco el nivel ¿cuántas personas aquí utilizáis chat GPT? cuidado para esto o para buscar talento o para temas de orientación laboral ¿cuántas personas lo utilizáis? ponedme si lo utilizáis no por curiosidad ¿vale? Cristina nos dice que sí ¿vale? y luego si me podéis en el caso de que lo utilicéis como lo está utilizando Cristina si me podéis poner algún ejemplo de oye pues lo he utilizado para esto mira Zenaida creo que eres ¿eh? Isabel me decís que no bueno pues lo vais a empezar a utilizar vais a flipar Cristina si tú nos puedes decir para qué lo utilizas Juana también ¿no? pues lo vas a empezar a utilizar Juana vais a flipar igual que flipado yo haciendo este taller entonces lo que os tenéis que quedar es que igual que hablar inglés es una habilidad que yo creo que se valora en la gran mayoría de trabajos incluso en unos años va a ser muy obligatorio ¿vale? mira Cristina nos dice de apoyo para la evaluación de proyectos ¿vale? o sea chat GPT os puede ayudar para esto aunque aquí lo vamos a enfocar a temas de orientación laboral y búsqueda de empleo búsqueda de talento ¿vale? entonces igual que os decía que el hablar inglés pues es una habilidad que es muy importante tenerla los idiomas el paquete office pues igual el tener un mínimo de nivel de excel pues utilizar correo electrónico es decir son cosas que es yo os diría casi imprescindible tenerlas más la parte informática la parte de idiomas depende pero tener la ayuda pero en muchos puertos de trabajo es muy importante tener estas habilidades nace una nueva habilidad que es la comunicación con la inteligencia artificial la comunicación con la máquina o lo que se llama el uso de prompt ¿vale? se llama prompt es lo que os comentaba ahí tenéis una imagen que te dice ejemplo de prompt para la creación de un ebook sobre ventas digitales y te pone la orden que le tienes que dar a la inteligencia artificial claro la comunicación con la máquina es una habilidad que hay que desarrollar y hay que practicarla y hay que entender oye qué cosas le podemos pedir y la comunicación al final es un arte comunicar es muy complicado o sea yo lo que estoy haciendo ahora sin veros las caras yo os imagino que no está mal que estamos ¿cuántas personas? 17 personas que estáis por aquí viéndome y yo tengo que imaginaros porque claro yo tengo aquí un fondo maravilloso que me inspira pero de repente tengo una pared blanca y el monitor que lo voy mirando entonces el prompt es esa habilidad de comunicarse pero con una máquina igual que hablamos de cómo nos comunicamos hablamos en público porque no es lo mismo hablar en público que el estar en un uno con uno no es lo mismo hablar con una persona que tenga mucho poder a una persona que no tenga poder pues lo mismo va a ocurrir con las máquinas entonces los prompt es la manera en la que tenemos de comunicarnos y claro que tengamos todo el mundo acceso a la inteligencia artificial no significa que tengamos ese razonamiento esa capacidad de comunicarnos de forma efectiva hay infinitos prompts es decir la comunicación da infinitas posibilidades y esto es lo que hay que desarrollar y la clave es tener mucha creatividad aquí porque claro yo me puedo ir a google y empezar a buscar prompt yo os he puesto un ejemplo en este caso hice ejemplo de un prompt para la creación de un ebook sobre ventas digitales y dice escribe un ebook de 500 palabras sobre estrategias de ventas digitales que ayuda a los emprendedores digitales a conseguir más clientes luego pídeles que se registren y tal bueno pues este es un ejemplo de prompt vale pero la capacidad es que tengamos esa facilidad de crear prompts vamos a Alicia en el mundo de las maravillas vale pero primer mensaje que os doy por favor si estáis ayudando a gente a buscar trabajo vale si tenéis programas de orientación o incluso si estáis buscando talento para vuestra empresa este es el momento este es un tren al que hay que subirse ahora hay que darle a la inteligencia artificial hay que aprender hay que ver yo os traigo aquí chat GPT igual que chat GPT hay muchas otras que hay que investigar pero hay que explotar el potencial que tienen ahora mismo estamos en un proceso de creación de expansión está todo el mundo alimentando chat GPT por favor hay que utilizarlas y a nuestros usuarios y usuarias a los que estemos ayudando a buscar trabajo hay que empoderarles a que las utilicen vale y si no lo tenéis claro si en este momento veo ahí caras de desconcierto al otro lado de la pantalla y este tío que nos está diciendo cómo les vamos a invitar a que utilicen la inteligencia artificial espero convenceros con las siguientes diapositivas vamos a jugar con chat GPT vale estos son he copiado y pegado pantallazos recordar prompt forma en la que nos comunicamos a chat GPT le podemos convertir en aquel experto que queramos chat GPT hace yo le he puesto a hacer conversaciones mirar en mi lado friki conversaciones entre Yoda y Tyrion Lannister de Juego de Tron o sea es increíble entonces primera clave del prompt transformar a chat GPT o decirle que adopte un rol determinado o una personalidad determinada fijaos lo que primero que he hecho preparación de la entrevista le digo hola quiero que te conviertas en un experto en selección de personal te voy a pasar una oferta de empleo y a continuación te haré una serie de pregunto ok vale ¿cómo he copiado la oferta de empleo? pues he copiado y he pegado es decir que tampoco he hecho nada nada muy sofisticado he copiado el texto muy importante quedaos con este tips este tip para orientadores orientadoras la inteligencia artificial lee texto con lo cual todo lo de los ATS el aplicar que esté todo bien desarrollado en el texto porque es lo que lee es decir nada de currículums en los que no aparezcan funciones por ejemplo bueno respuesta de chat por supuesto estaré encantado de ayudarte en el proceso de selección de personal adelante por favor proporciona los detalles de la oferta de empleo y luego puedes plantear tus preguntas esto me recuerda que he visto a Aladín hace poco el musical al genio de la lámpara cuando te dice tienes tres deseos solo que aquí es un infinito dice estoy listo para ayudarte vale yo le pongo la oferta copio y pego la oferta creo que hay un límite de caracteres pero la oferta no era tan grande no pues entonces esta oferta era un comercial inmobiliario alquiler madrid noroeste era de Infojobs vale recomiendo que le pongáis pues el nombre de la oferta le podéis poner también la empresa le podéis decir el nombre yo aquí no le he puesto la empresa digo el nombre del puesto es tal la oferta indica esto podéis poner si queréis bueno la empresa es tal ahí en la descripción de la oferta apareció entonces me dice ok gracias tengo la oferta si no lo he puesto dime la pregunta le digo por favor ponme en una tabla cinco preguntas que harías como profesional de recursos humanos vuelvo a indicarle ponme en una tabla digo basadas en la información de la oferta que te pasé antes y también en otra columna una estructura de comunicación para responderla de forma efectiva es decir ya tenemos aquí algo que nos entra en la entrevista le digo oye tú eres un experto una experta en recursos humanos te paso una oferta dime cinco preguntas que me harías primera columna segunda columna forma estructura de comunicación vale de responderla aquí tienes una tabla con cinco preguntas basadas en la información de la oferta para el puesto de comercial inmobiliario junto con una estructura de comunicación para responder de manera efectiva pregunta cuéntame sobre cuéntame sobre tu experiencia previa en el sector inmobiliario contexto describir brevemente el tipo de experiencia y roles desempeñados en el sector inmobiliario responsabilidades y logros destacar las responsabilidades claves y los logros obtenidos como el cierre exitoso de acuerdo de artiller o la cosa es que te pone ejemplos de cosas que puedes decir dice relevancia para el puesto conectar la experiencia pasada con los requisitos del puesto o sea es que te está preparando para una entrevista adaptada a una oferta dice ¿qué estrategias has utilizado para captar clientes en el sector inmobiliario? métodos de prospección dice mencionar las estrategias utilizadas para identificar y captar clientes potenciales como la prospección telefónica o sea esto es una locura yo le he pedido cinco pero tú puedes empezar a jugar con él dame otras cinco preguntas ponme preguntas más difíciles puedes hacer una simulación de entrevista oye para esta pregunta imagínate que te doy esta respuesta dime aspectos positivos y negativos esto es que le deis al coco obviamente esto que hay aquí todo esto no es la biblia no tiene por qué ser exacto al 100% porque para cada persona una entrevista es un mundo pero ya te está dando una buena estructura ya te está dando una buena base y la persona puede hacer esto puede ensayar en su casa y esto le puede dar seguridad le puede permitirse preparar mejor la entrevista pero le digo bueno ¿qué ocurre? claro la entrevista no la puede hacer recursos humanos ¿vale? alguien como yo os puede hacer la entrevista pero también nos puede hacer la entrevista pues el tío o la tía que hay en la inmobiliaria y le digo mira sobre la misma oferta quiero que hagas la misma tabla pero ahora quiero que te conviertas en un experto del sector inmobiliario y que me hagas preguntas más técnicas porque esto podría ocurrir dependiendo del entrevistador pues vamos a ver qué hace nuestro querido chat GPT dice claro dice como experto del sector inmobiliario puedo ayudarte con preguntas más técnicas para la oferta de comercial inmobiliario alquiler madrid noroeste y a continuación encontrarás una tabla con cinco preguntas técnicas junto con una estructura de comunicación para responder de manera efectiva cuidado me voy con una de ellas que si no me quedo aquí ¿qué estrategias utilizarías para evaluar y determinar el valor de una propiedad? dice métodos de valoración explicar los métodos que se pueden utilizar como el método de comparables el método de ingresos el método de costes que te hice cosas que puedes responder factores considerados mencionar los factores clave que se tendrían en cuenta como la ubicación el estado de la propiedad bueno ¿cómo gestionarías la cartera de propiedades para optimizar el proceso de alquiler? otra pregunta ¿cómo te asegurarías de estar al tanto de las regulaciones y normativas inmobiliarias? fijaos las diferencias entre las preguntas que te da un poco a nivel de recursos humanos que por ejemplo recursos humanos te va a medir mucho más la soft skill dices oye ¿cómo has manejado situaciones de negociación en el sector inmobiliario? y aquí ya son preguntas técnicas puras joder es que esto te lo hace para una oferta de empleo que puedes coger cualquier oferta de empleo y te empiezas a sacar un listado de preguntas y de estructuras de comunicación que pueden ser efectivas pero es que tú le puedes pedir lo que quieras ponme un ejemplo de respuesta ponme una pregunta rara que me podrían hacer o sea cualquier cosa lo que pasa que tenéis que tener la capacidad yo ahí os dejo el prompt vale lo tenéis aquí el primero por favor ponme una tabla cinco preguntas que harías como profesional de recursos humanos basadas tal 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 esto es lo que tenéis que tener clave es que queréis que el sistema os dé también le tenéis que entrenar es decir hay veces que tú le planteas una pregunta no te da la respuesta que quieres pues tienes que plantearle la pregunta de otra manera pero esto como orientador orientadora laboral es maravilloso o sea que tú sientes a la persona vamos a ver la oferta y le hagas un training esto es oro en paño porque claro es verdad que yo a lo mejor yo estas preguntas yo cuando llevaba perfiles en este caso inmobiliarios yo claro que les preguntaba oye ¿me puedes decir los métodos de valoración que utilizas para indicarme el valor de un inmueble? o sea que es que son preguntas que son muy acertadas y obviamente esto va a ir evolucionando es decir llegará un momento en el que pueda medir muy bien el conocimiento pero claro yo fui más allá le dije mira claro yo quiero que analices mi currículum respecto a la oferta de empleo y te lo hace fijaos lo que le dije le digo ahora quiero que vuelvas a convertirte en un experto de recursos humanos te voy a pasar mi currículum y me vas a hacer un análisis de si encajo o no en la oferta vuelvo a decir lo mismo cojamos la información entre comillas ¿vale? entre comillas pero vamos a ver lo que hace dice como experto en recursos humanos estaré encantado de ayudarte a analizar tu CV en relación con la oferta tal por favor proporciona tu CV tal vale mi CV no tiene no es un yo no soy un perfil inmobiliario obviamente entonces yo ¿qué hice? copié y pegué el texto en Word y lo metí aquí obviamente no metí mis datos personales ¿vale? efectivamente ahora puede haber riesgos con la LOPD pero si yo tengo mi currículum con lo mismo que tengo en LinkedIn y LinkedIn es abierto o que queréis que os diga me da igual que ChatGPT tenga mis datos ya están en internet abiertos ¿no? fijaos vamos a ver lo que me da de feedback en este caso ChatGPT sobre mi currículum dice en general tu formación académica experiencia laboral en asesoramiento y selección así como tus habilidades en comunicación y gestión de equipo son altamente relevantes para el puesto comercial inmobiliario sin embargo recuerda que el proceso de selección también puede tener en cuenta otros factores como la capacidad de negociación habilidades comerciales y conocimiento del mercado inmobiliario te recomendaría resaltar en tu currículum y durante el proceso de entrevistas aquellos aspectos que sean más relevantes para la oferta y enfocar tus respuestas hacia tus logros y experiencias ¿no? es decir a ver te hice relacionadas con el sector inmobiliario a ver aquí es verdad que no te da un feedback hiper exacto porque yo no encajo en el proceso pero sí que puedes ir hilando con él ¿no? porque yo podría haberle preguntado lo de oye ¿y por qué crees que esto es altamente relevante? ¿no? claro yo hablaba de comunicación gestión de equipos pues eso se valoraba en la oferta pero que podéis jugar con esto oye ¿qué podría cambiar en mi currículum? ¿qué añadirías? ¿qué modificarías? aquí es lo que queráis ¿qué es lo que ocurre? que la inteligencia artificial hay que utilizarla siempre desde un grado de conocimiento medio alto sobre el tema ¿por qué? porque claro yo al final hago esto veo las preguntas que plantea y me parecen la leche pero si yo no tengo ni idea de recursos humanos o de orientación laboral pues igual me puede vender la moto chat GPT ¿vale? pero recordad que esto se está entrenando por toda la población que está utilizando la herramienta entonces lo que tengamos lo que vamos a ir teniendo aquí va a ser cosas cada vez más sofisticadas o sea que lo tenéis que utilizar sí o sí a nivel de orientación laboral le podéis plantear lo que queráis oye quiero hacer un taller de currículum me puedes dar cinco tips que tendría que dar o sea es que es maravilloso ¿qué ocurre? hay que tener la habilidad y luego apoyarnos en la herramienta es decir que esto puede ser un riesgo que tengan las siguientes generaciones yo estoy seguro que todos vosotras y vosotras sabéis resumirte esto yo os pongo una noticia y me resumir las tres o cuatro cosas más importantes claro como sabemos hacerlo se lo pasamos en este caso a ChatGPT para que nos ayude ocurre lo mismo cuando tenemos que multiplicar yo sé multiplicar dos por dos es cuatro me pongo a hacer multiplicaciones pero claro si te tengo que multiplicar trescientos cuarenta mil por doscientos veinticuatro mil eso me puede costar más me apoyo en la calculadora pero sé tengo la habilidad sé lo que es multiplicar entiendo lo que significa conceptualmente y lo he hecho ¿vale? entonces algo fundamental algo fundamental es que sepamos de la habilidad sepamos de lo que hablamos y que tengamos ojo crítico es decir lo que os digo esto no dice la verdad pero las posibilidades que tiene ChatGPT son infinitas y cada versión que hagan más ¿vale? por lo que os comentaba les enseñaba aquí el currículum bueno me da feedback del currículum me he querido indagar más bueno a mí me gusta mucho la búsqueda boleana en Linkedin que básicamente es utilizar Linkedin y cuando buscamos cosas en Linkedin meter algunos operadores ¿no? pues para que nos aparezcan búsquedas más sofisticadas y le digo hola quiero que te conviertas en un experto en realizar búsquedas boleanas en Linkedin y me hagas una búsqueda boleana que la búsqueda boleana es utilizando términos concretos pues si ponemos dos comillas antes y después de la palabra nos pone la palabra exacta y le digo que me hagas una búsqueda boleana de puestos de trabajo para un abogado procesal civil ponme cinco ejemplos únicamente con operadores boleanos ¿no? entonces ahí me ha metido los ejemplos ¿no? te dice metes abogado procesal y civil dice esta consulta buscará puestos de trabajo que contengan las palabras clave abogado procesal y civil en cualquier parte de la descripción o título del trabajo vale me dice abogado a un procesal y me mete un boleano que es no que es que no incluye a junior dice esta consulta excluirá los puestos de trabajo que contengan las palabras junior para enfocarse en posiciones de nivel más senior o con experiencia claro con esto le damos a ayudar a la gente también para que busque curro le sigo preguntando digo ahora quiero que te conviertas en un experto legal o sea le cambio el rol digo ahora quiero que seas un experto legal en hacer búsquedas boleanas en LinkedIn ni me pongas un lista de diez puestos que sean similares a los de un abogado y digo un ejemplo sería letrado entonces ya me pone el ejemplo de letrado claro pero es que cuando buscamos trabajo y enseñamos a que la gente busque trabajo tiene que ser creativa y no vale componer solo abogado es que a lo mejor la empresa le llama lawyer o le llama asesor legal o le llama jurista vale ahí tienes hay distintos tipos de abogado pero a mí me resulta interesante el letrado que se lo ha dado yo asesor legal porque si yo pongo asesor legal a la hora de buscar una oferta de empleo no aparece si pongo asesor legal no aparecen las ofertas de abogado pero si pongo abogado pues no me van a aparecer a lo mejor las ofertas de asesor legal y estos son de cosas que me he puesto a jugar imaginar como orientadores y orientadoras laborales todo lo que puedes hacer oye conviértete en un orientador laboral y haz esto diseñame este itinerario que me recomendarías para una situación de este tipo o sea es que esto es una locura pero vuelvo a decir lo mismo al igual que yo le he metido el prompt lo que tenemos aquí tenéis que tener esa capacidad de diseñar aquellos prompt que os ayuden más ¿vale? claro yo aquí vengo a hablar de los dos lados ¿no? de la gente que buscamos curro orientamos y también de la gente que estamos trabajando en la empresa oye ¿y como empresa nos podremos beneficiar de las inteligencias artificiales? pues sí las posibilidades de verdad creerme son infinitas lo primero es que claro como hacemos un trabajo ahora tan manual al hacerlo tan manual miro el currículum lo muevo lo descarto luego me adapto en este caso a los requisitos de la empresa la experiencia de las personas también se sufre mucho la gente que busca trabajo porque desde la empresa no se le puede dar la calidad que se requiere y es que es lógico si se me apunta en una oferta de empleo 500 personas es imposible que la satisfacción de las 500 personas sobre cómo se ha gestionado el proceso de selección sea alta lo normal es que en algunas personas muy pocas sea alta y en otras media y en la gran mayoría baja entonces imaginaos una inteligencia artificial que es capaz de analizar bien el currículum descartar dar feedback que le puedes preguntar en cualquier momento cómo está tu candidatura en el proceso de selección interactuar con ella una locura vuelvo a decir lo mismo estamos utilizando ya inteligencia artificial pero de forma menos sofisticada vale pues en google cuando le decimos a google oye enséñame páginas web que contengan esto ya es una inteligencia pero más sofisticada porque es una inteligencia porque imita comportamientos del ser humano y el problema es que muchas inteligencias artificiales no solo los imitan sino que lo van a superar la mejor persona o el mejor ente que juega ajedrez a día de hoy es una inteligencia artificial vale entonces ¿qué es lo que va a pasar? que muchos puertos de trabajo lo comentabais antes con las habilidades blancas blancas no blandas perdón se van a transformar y claro lo que se va a proyectar más son aquellas funciones que dependan de características no tan ligadas a la tecnología y vuelvo a decir lo mismo o sea yo creo que aquí esto va a ser de posicionamientos aquí habrá gente que lo estáis viendo y os diga oye me mola voy a probar y yo os recomiendo a todo el mundo que probéis que ChatGPT es gratuito o sea yo no tengo la versión de pago pero la versión de pago creo que está guay y habrá gente que diga mira no me niego yo no quiero que esté la tecnología bueno son posicionamientos es respetable independientemente de que lo adoptes o no hay que conocerlo y de verdad hay que utilizarlo porque es que esto es presente y futuro fijaos vamos a jugar ahora desde el punto de vista de una empresa ¿qué hice yo? pues fijaos digo voy a mejorar la redacción de una oferta de empleo vamos a seguir flipando yo vi miré en Linkedin y cogí esta oferta que a ver entre nosotros y nosotras la oferta está muy mal es decir es una oferta no es atractiva un puesto de responsable departamento de recursos humanos una consultora espero que no haya aquí nadie en la consultora y si esté que aprenda acerca del empleo tarea responsable de recursos humanos requisitos experiencia mínima de tres años beneficios jornada laboral yo lo veo y vamos me resulta del todo pero atractivo cero no sé si a vosotros y a vosotras os gusta pero yo veo esta oferta y me parece fatal descrita y más para recursos humanos obviamente por eso yo creo que necesitan un responsable o una responsable fijaos lo que le digo digo yo quiero que actúes como un profesional de recursos humanos especializado en marketing digital y copywriting o sea claro tú le puedes meter en el paquete de todo esto es como quiero que seas así y le digo te voy a pasar una oferta de empleo y quiero que mejores la redacción para hacerla más atractiva vuelvo a hacer lo mismo me cojo el link de Linkedin copio todo el texto y lo pego sobre el chat GPT y te dije por supuesto estaré encantado de ayudarte tal tal comparte el texto original y destacaré las áreas en las que puedo mejorar o sea fijaos la oferta lo que hay en la oferta ¿vale? poquísimo atentos y atentas a lo que me has únete a nuestro equipo dinámico y asume el desafío de liderar nuestro departamento de recursos humanos haz de consulting una exitosa empresa de desarrollo de software aquí no hay nada de empresa en desarrollo de software está buscando un profesional de recursos humanos altamente motivado y con experiencia para ocupar el puesto de responsable si te apasiona el trabajo en equipo la gestión de personal y tienes habilidades excepcionales esto es una oportunidad que no puedes dejar pasar y paz o sea esto de redactar una oferta de empleo obviamente lo que no hay que hacer es copiar y pegar la oferta pues oye la revisamos la analizamos pero de esto a esto poder el día y la noche ¿no? fijar las responsabilidades mantener y asegurar el cumplimiento participar en procesos de contratación colaborar estrechamente claro igual nos tira alguna responsabilidad distinta a la que habría que hacer en el puesto esto hay que revisarlo pero fijaos lo que saca de responsabilidades y lo que teníamos aquí responsable de recursos humanos confección de nóminas finiquitos tramitación de bajas seguros sociales liquidación y impuestos elaborar nóminas y finiquitos gestionar trámites relacionados con bajas por enfermedad accidentes seguros sociales paternidades maternidades o sea es que fijaos la ampliación y los requisitos ¿no? aquí los requisitos son experiencia mínima de tres años programa utilizado a tres no mi volumen de trabajo o sea fijaos cómo está redactado experiencia mínima de tres años conocimiento de experiencia capacidad es decir fijaos lo que hace la inteligencia artificial lo que os he dicho en un primer momento imitan pero es que superan o sea es que esta oferta obviamente revisando y tal le da mil vueltas a esta oferta y esto y esto atarda en hacerlo el programa que me tardó un segundo dos segundos alucinante ¿qué ocurre? yo sigo jugando y digo ahora quiero que actúes como un experto en Inbound Recruiting que es esta técnica para hacer más interesante los procesos de selección y digo hagas la oferta anterior aún más atractiva es que claro yo le puedo dar órdenes de oye hazla más atractiva más seria y que el texto pueda aumentar el número de personas más que apliquen digo también me gustaría que pudiera reducir el número de palabras máxima a 500 para que puedas utilizar el formato en redes sociales lo hace lo hace bien me dice título únete a nuestro equipo fijaos ¿qué utiliza? ya distinto ¿qué nos llama la atención? pues hay unos emojis ahí ¿vale? pues ha puesto unos emojis y aquí dice que bueno que esto es algo para mejorarte fijaos vamos a ver la descripción ¿no? te dice únete a nuestro equipo dinámico y asume el desafío y dice hazte consulting en una exitosa empresa ¿vale? vamos a ver cómo lo hace un poco más atractivo dice hazte consulting líder en el desarrollo de software vos con responsable tal para liderarte ¿eres experto en Inbound Recruiting? ¿te apasiona la gestión de nómina y trámites legales? ¿esta es tu oportunidad para destacarte y hacer una diferencia en nuestra empresa? le mete más chicha obviamente tú esto lo tienes que retocar tienes que ver si se relaciona con lo que buscas ¿vale? entonces te mejora la oferta pero yo iba más allá y le digo perfecto ahora quiero que uses más emojis y reduzcas la oferta a 100 palabras para publicarla en un post de LinkedIn quiero que actúes como un experto en recursos humanos que vuelvo a decirle lo mismo por si acaso ¿no? y me mete más emojis y me reduce es decir pasamos una oferta más larga a una oferta más pequeña o sea para mí esto es magia pero claro esto hacerlo de forma manual por eso tantos perfiles que se dedican a escribir generar contenido claro es que esto se nos come yo genero contenido de momento no estoy utilizando chat GPT porque me funciona muy bien la cabeza para crear cosas pero es que esto lo comentábamos antes ¿cómo sabes que esto lo ha hecho una inteligencia artificial y no un humano? yo es que no lo sé participar en procesos de contratación y selección de personal yo no sé si lo ha escrito Pepe Luisa un servidor o lo ha hecho chat GPT bueno entonces aquí lo que le pido es eso ¿no? volviendo a que lo ponga en 100 palabras tal bueno entonces esta oferta no esta por ejemplo no me la he desarrollado en 100 palabras ¿vale? no me la he desarrollado en 100 palabras entonces lo que le pido es sobre la oferta tal le digo méteme más emojis ¿vale? por eso esta oferta es un poco distinta en tamaño es que fijaos que oferta que yo lo veo y me gusta dirigir y supervisar es que además el emoji se relaciona con el texto es que es de coña ¿vale? y esto es una inteligencia artificial que queda mucho por mejorar o sea fijaos de esta oferta vamos a pasar de esta oferta a esta oferta es que es una locura y esto lo tienes en menos de no sé de 20 30 segundos ¿vale? y a mí me gusta únete al equipo de data consulting o información buscamos responsable apasionado tal obviamente le puedes pedir que le meta lenguaje inclusivo o sea es que esto hay que pensar que es la base pero es que igual llegar a esta base son 20 25 30 minutos de una persona para crear pensar el emoji leerlo revisarlo claro tú coges esto pues a mí me parece maravilloso ¿vale? claro tú le puedes pedir muchas cosas ¿no? entonces le digo oye quiero que entonces como un profesional experto en orientación laboral y recursos humanos ¿qué herramientas de inteligencia artificial me recomendarías? digo por favor ponme link mira lo que nos dice también José María y ya tienes el copy efectivamente Canva te puede llegar a la creatividad es que pensar o sea ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? agiliza tiempo hace que nos pongamos en acciones de valor ¿vale? y claro o sea yo aquí os traigo chat GPT pero hay un montón de herramientas aquí hay unos ejemplos que les pedía te dice talent shop test yo te dice herramienta de reacción asistida que te ayuda a mejorar tus descripciones de empleo otra que se llama talla un chat botas de asistencia a recursos humanos que utiliza la AIA esto es una locura o sea pensad que ahora vamos a ir a una época de desarrollo y mejora de las inteligencias artificiales esto es el presente y esto es el futuro pero claro yo le puedo pedir también herramientas para buscar trabajo que esto nos puede ayudar desde el ámbito de la orientación ¿no? te habla de una que es job scan dice esta herramienta compara tu currículum y una discreción del trabajo para identificar conciencias clave te ofrece sugerencias para mejorar tu CV yo que sé otra que se llama Crystal Knows que utiliza la AIA para analizar perfiles en redes sociales y generar información sobre el estilo de comunicación de los reclutadores y posibles empleadores de verdad o sea esto es que se puede hacer tanto es una locura o sea es que os pongáis a jugar y que flipéis ¿vale? dice Olga dice me has contagiado tu entusiasmo por el chat GPT cuando llegue a casa me pongo claro es que tenéis que cacharrear porque esto es una habilidad que en el futuro va a ser obligatoria casi obligatoria a tener ¿no? y yo aquí o sea digamos 25 minutos pues con la parte de Troms pero esto es lo que le deis al coco entonces en definitiva bueno que espero que se os haya pasado rápido el tiempo que llegáis ya casi una horita conmigo pero creo que tengo la magia de hacer que el tiempo vuele señores señoras señoritas señoritos hay que abrocharse los cinturones está despegando un cohete ya ha despegado no es que esté despegando es que ya ha despegado no sabemos qué va a ocurrir no somos capaces de predecir qué impacto tendrá si lo prohibirán si la inteligencia artificial nos dominará pero hay que estar en esta ola chicos chicas tenemos que estar no queda otra tanto si buscas trabajo como si orientas como si eres un profesional de recursos humanos esto es un must como una casa esto es tan importante como excel como inglés otra serie de habilidades a ver ojo a mí esto me genera estrés no os voy a negar a mí esto me genera inseguridad esto pues es un cambio radical de nuestra realidad de nuestro mundo normal que nos genere estas sensaciones también el entusiasmo lo que nos decía Olga hay que normalizarlo yo soy el primero que me asusta esto yo que estoy escribiendo ahora mi segundo libro y pensar que a lo mejor en algunos años todos los libros los hacen las inteligencias artificiales da vertigo pero hay que gestionarlo y yo creo que algo muy importante y algo bonito es que tenemos la suerte de poder vivir este momento de ver cómo va a impactar de decidir incluso las reglas que queremos implicar relacionado con la IA si tenemos puestos de responsabilidad en empresas etc entonces tenemos la posibilidad de ver qué ocurre de vivir en este momento creo que es un momento muy interesante que va a cambiar mucho nuestro mundo la búsqueda de empleo el trabajo en sí cómo orientamos el trabajo que hacemos desde recursos humanos va a cambiar absolutamente todo está cambiando cambia día a día pero con esto mucho más ya habéis visto las tonterías que he hecho yo con ChatGP para enseñaros un poquito de su potencial ¿vale? y sobre todo muy importante muy importante lo que os voy a decir trabajadme esas habilidades blandas las habilidades blandas si ya eran importante antes porque lo que hemos visto es que van evolucionando y ya como que se superponen a veces sobre lo técnico a día de hoy es clave es que a día de hoy es clave las habilidades blandas y va a ser lo que nos diferencia de muchas máquinas ¿vale? bueno ya voy a terminar leo algunos comentarios si tenéis dudas dice Ruth dice comparto tu visión de la aplicabilidad y de nuestro espacio un más despierta de entusiasmo a nuestros participantes porque es novedoso y entretenido es que es súper entretenido y nos da dinámicas podemos hacer cosas chulas bueno ahí lo único pues os dejo mis redes que yo estoy publicando contenido constantemente y hay que subirse a este barco esto es un cohete que ha despegado o nos agarramos porque ya nos podemos agarrar a la parte final del cohete o perdemos una oportunidad espectacular que no os dé miedo jugar practicar que vuestros usuarios y usuarias la utilicen pero con lo que os he dicho es muy importante esto no es la verdad en la búsqueda de empleo todo el mundo sabemos que dos más dos no son cuatro que depende de muchos factores utilicémoslo como una herramienta que nos inspire que nos ayude con la que podamos practicar que nos permita estar más tranquilos en el proceso de búsqueda que nos ayude a gestionar el talento en las empresas que nos ayude a hacer procesos de selección más adecuados más interesantes que la experiencia sea mejor intentar eliminar sesgos pero cuidado el ser humano tiene fallos las máquinas también los tienen la inteligencia artificial también los comete vale y lo que os digo espero que os haya gustado el taller quedaos con las ideas de los de los proms y cuidado efectivamente lo que dice Cristóbal os he meneado las neuronas pues espero haberos meneado las neuronas como me las he meneado yo a mí mientras hacía el taller o sea esto presente futuro y aprovecharlo aprovechar todo lo que tiene que ver con los proms así que nada muchísimas gracias voy a dejar ya de compartir pantalla ya me despido de vosotros y vosotras nada que muchísimas gracias en este caso por la organización porque la verdad que la organización de 10 mira Mari dice temblando estoy normal que estés temblando yo igual o sea las posibilidades de esto son tremendas son de verdad infinitas y yo ya os he puesto ejemplos pequeños pero que cojáis cualquier oferta de empleo currículum y hay que abrazarlo hay que gestionarlo hay que disfrutarlo y nada que para mí un placer muchísimas gracias y nada a darle caña me alegra que os haya gustado la presentación y abrazarlo y a disfrutar seguimos en contacto muchísimas gracias voy a cerrar ya la emisión y nada nos vemos y espero que hayáis disfrutado de otras píldoras y nada nos vemos pronto y a darle cañita a Chazopete que es gratis para toda la familia y a probarlo así que nada os mando besos y abrazos que ya me han pasado un minutín y muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí hasta luego chao